Bien, bienvenidos a mi canal de YouTube Nuevamente Welcome to my YouTube channel Again, hi guys Hi Primero lo que tienen que hacer Es suscribirse La van a dar a la campaní Tiquitiquitin 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 Tiquitiquitiquitin Tiquitiquitiquitin Están ahí mis vidas Están ahí Bueno chicos, escuchen Hoy voy a reaccionar al Miss Universo 1995 Con esa coronita de mierda El año 1995 Chicos, nos vamos a 1995 El show empieza tipo Rey León Gente comiendo fuego Macumba Ritos satánicos Demuéstrate de una vez tu poder satánico ¿Qué es esto? Bueno chicos, lo que pasa es que esto fue en Namibia ¿Salimos del país? Sí, se ve que la Michelle McLean estuvo ahí armando sus estrategias comerciales Que horror Para que finalmente el Miss Universo sea en Namibia chicos, por favor Por favor, no me agarre la pelota Bueno, viene la Daisy Fuentes chicos, primera vez que participa la Daisy Fuentes Le robó el novio a su hermana Amo a la Daisy Fuentes La amo Patetic Tiene que volver la Daisy ¿Qué fue de la vida de la Daisy Fuentes? ¿Alguien sabe qué fue de la vida de la Daisy Fontaine? ¿Está trabajando en un club de viejos? Luis, pónganme aquí abajo ¿Qué fue de la vida de la Daisy Fontaine? No la juna a nadie Bueno chicos, el topiz Voy a arrancar rápido Voy a arrancar Arrancar rápido Porque tipo La primera en mi entrar fue la chica de Colombia Hermosa la chica de Colombia Una cara Una pantera chicos Esta mujer ¿Qué pasa con las cejas? Hay un problema que hay con las cejas Las tiene hasta acá Hasta el pelo las tiene las cejas Chicos, bajen un poco con las operaciones La carita ¿Quién hizo la carita? ¿La carita? Sí Tipo, les ponen esos hilos Viste como para levantar las cejas Igual ella preciosa Preciosa Si no aparece la chirindrina Pero ella se operó 12 Y se va a seguir operando Cuando se le sigan cayendo las cosas Se le va a seguir operando Después la chica de Sudáfrica chicos Empanada de esto Bueno En África tenía que quedar una tina Es negra villera En África tenía que quedar una tarner Sucia, pata sucia No había opción que estando en Miss Universo en África No quede una tarner Lo dejo con mi abogado No hablo más Chau, gracias Después chicos Canadá bonita Trinidad y Tobago Una linda morocha Preciosa La de Puerto Rico Muy bella Están todas bárbaras Son divinas Se rompen todas de los fuegas que están La de República Dominicana chicos Esta mujer mintió Esta mujer mintió Todos los aplausos que le dimos a Ángela Ponce En el 2018 Se los tendrían que haber dado a esta también La primera vez que pisó un canal de televisión La confundieron con un travesti Bueno, después chicos La chica de la India Las cejas chicos La ceja pimientada La napia La napia una cosa así Parecía la hermana del pingüino No sos de verdad, ¿no? La boca Toda, toda delineada Hasta acá arriba Toda una cosa así Tipo la chicholina No te afectas Si lo me guste Chicos Acudan a las cirugías plásticas Si no sos agraciada Mi amor Una cosa espantosa Si sos así Andá, esperate Por lo menos sacate un cacho de nariz Un cacho de pera Un cacho de labio Esta mujer tenía todo Agradecerle a la vida Que estás ahí parada Mi amor Agradecerle a la vida Que llegaste donde llegaste Porque no puedo creer Este año chico No puedo creer Es una prueba pesada Después chicos La de Venezuela Bonita Bonita Pero qué pasa Que estaba toda marrón ¿No le gusta el color azul? No, no el suyo Digo Su color Ella era Miss Hawaiian Tropic Después la de El Salvador Un poco rellenita Parecía que se había morfado A su papu y milanesa Y sin cuello chicos Acá volvieron las sin cuello Acá empezó el periodo De sin cuello Ella está así Chicos ¿Por qué hay gente Que nace sin cuello? Bueno Pero bueno Pasada Pasada Después la de USA Chicos Una Janet Jackson Sin cuello También Símbolo Del imperialismo decadente Esta Janet Jackson Sin cuello Quedó Yo todo bien Vamos a hacer una aclaración Acá La Chelsea Murió No Sí La Chelsea falleció Tuvo cáncer de estómago Y falleció Muy lamentable Pobrecita Porque tipo Muy joven Viste Yo entiendo todo Todo bárbaro Pero acá estamos reaccionando El Miss Universo No me conviene Sí Ella concursó En vida En el Miss Universo A ver Que haya fallecido No hace que merezca Haber ganado el Miss Universo Sí Empecemos por ahí Bueno Después chicos Swimsuit Competition Qué manera de llorar allá En el Swimsuit Competition Llorar allá La de Colombia Esta mujer es hermosa Más allá de las cejas Es exótica Una mirada Una mirada Me hace acordar un poco La Lisionitis ¿Quiénes son? Me hace acordar un poco La Lisionitis ¿Quiénes son? Un poquito menos carona Que la Lisionitis Pero me hace acordar un poquito La Lisionitis Después este Para mí tendría que haberle puesto Un poquito de una zona A mí me aburrió mucho Todo lo que hizo Después chicos La de Sudáfrica Nada que decir Nada que decir Más que es una atrevida Sí Por estar ahí Atrevida Yo te digo la verdad Y el jurado No es atrevido Por permitir Que este cracho Esté ahí parada Chicos no Por favor Lo mejor de toda su presentación Son los salos Con eso les digo todo Después la de Canadá Fresca Lindo cuerpo Me gusta Mirame ¿Cómo estoy? Me gusta Después la de Trinidad De Tobago Chicos Cuerpazo La morocha De Trinidad De Tobago No me vas a distraer Con tus famosas tetas La de Trinidad De Tobago Me gustó Como tiró el paleo Ay que diosa Mirá como me luce la capa Tiene onda Me transmite Esta mujer me transmite Me gusta Me gusta esta negra Chicos ¿Usted qué cree? ¿Que me va a comer Como loco? Después la de Puerto Rico Chicos La vi como de cerca Y no sé si está Una agraciada Pero bueno Bien Me gustó Me gustó Tiene onda Después la de República Dominicana Chicos Después la de India ¿Qué pasaba ese año Con las cejas? Todas tenían las cejas raras Chicos Un asco Todas tenían las cejas ¿Qué pasa con el maquillaje? Parecen momias ¿Entendés? Estoy divina Nefertiti Ay Dios mío Solo una pared de concreto No se puede mover Está todo el maquillaje Acá puesto Era una bolita con pelo Covergirl le dio A esta mina Todos los maquillajes Y esta mina Se puso Todos los maquillajes ¿Sabes lo que cuesta Después sacar esto? Chicos Con una tijera Tenés que sacar Así El concreto Para sacar semejante Maquillaje Mónica Cafecito Después la de El Salvador Chicos Me da impresión Como que tiene la cara Pegada a las tetas ¿Te operaste las lolas? Esto es lo que dice A la gente Esta mujer Tiene la cara Pegada a las tetas Esta mujer Se ahoga con sus tetas No tiene cuello El cuello Está cada vez Más hundido Pasa la ceremonia Y el cuello No está ahí ¿Sí? Díganme una Miss Universo Que haya ganado Que no tiene cuello Bueno La de este año ¿Qué? ¿Qué? Pónganle Bueno Después chicos La de Yusa La de Yusa Bueno Dentro de lo que vi Bastante bien O sea Tampoco igual Es como que me mata Tipo Gracias por venir Estuve editando el video Y me acabo de dar cuenta De que no reaccioné Al swimsuit competition De Venezuela Chicos ¿Qué imbécil que son? Por favor ¿La Venezuela? ¿La Denise? Sí, Denise Denise A ver Preparadas en Venezuela ¿Viste? Pero o sea Hasta ahí No me dio piel de polla No 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 me dio piel de polla Chicos Y miren Que con lo que a mí Me gusta la polla Que no me haya dado Piel de polla Es un montón ¿Por qué insisten En verme sucia E impúdica? Vamos a conocerlas Un poquito más No De nuevo No Vamos a conocerlas Un poquito más Y bueno A ver Que dijo Colombia Con el entrevistado Colombia dijo Ella aparece En muchas magazines Ella aparece En muchas magazines Contame ¿Qué es eso? Le muestran una foto De ella Con un perrito En la portada Chicos ¿Qué carajo Me suma a mí esto Como jurado ver? ¿Qué te parió Si te ven gracias a mí Chicas? A ver Yo estoy ahí De jurado Y la de Colombia Se sacó la foto Con un perrito Ay Me gustó Me gustó Un 5 Un 5 Le pongo un 5 Se burla de mí Mucho Me llegará a mi obra Ella dijo Que le gustaría Ayudar a la gente Si es Miss Universo Pobre la gente Que piensa Que va a Miss Universo A ayudar a la gente Obvio Chicos Esto no es Miss Madre Teresa ¿Entendés? Tipo Rescate de joder Miss Madre Teresa No existe Ahí vas a ganar La corporación La corporación Te dice Quedate parada Ahí en pelota Te van a sacar fotos Andal a otro lado Ponete el maquillaje Tipo Te van a sacar otra foto Después anda Y depilá Como una estúpida Ahí O sea Tipo Ellas hacen lo que la gente quiere Esto de ayudar Bueno Métete en una fundación Tregua Métete en otra cosa Es un voluntariado Aines Tregua Por favor No puedo más Después La de Sudáfrica La de Sudáfrica Ella conduce un show Sobre tecnología Y turismo Hace cuatro años En Sudáfrica Chicos Promociono ropa En shopping Calzoncillos De comida Ay Y otra vez Hablando de Mandela Que pesada Chicos Que pesada Ay que pesada Mi amor A ver Tipo Mandela 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 Si ya está Dice Mandela Bueno Después la de Canadá Nació en Singapur Y paseó por todo Asia Porque el padre Sabía que tenía un trabajo Y que lo mandaban De acá para allá Bueno Ella es como multicultural Ella es multicultural Es hermosa Tiene cuello Es fina Es preciosa Divina Fresca Me encanta Y de qué hablo De qué hablo Ella Ella habló Sobre lo que Ella aprendió Sobre viajar Me gustó Fluida Bien A ver Si bueno Bastante bien Bastante bien Después la de Trinidad De Tobago Ella es azafata Viene de una gran familia Y habló Sobre cómo Fue hablar Delante de los chicos En su escuelita Los chicos Son mi vida Pero que no me rompan Las manos En su escuelita Y bueno Ella habló Me gustó Me gustó Es dulce Habla con Riéndose Habla con onda Esta mina Está ahí como Pasándola bien Eso me transmite Me gusta Ella Y tiene una cara divina Amo esta negra Chicos Amo esta negra Después República Dominicana Es modelo Le gusta la computación Chicos Esta mujer Me mintió Esto me mintió Que Ángela Ponce Devuelva sus honores Y se lo den a ella Por mi éxito Y porque te venga uno Pronto para vos Bueno después Este la de India Otra vez La India Que quiere agarrar El micrófono Chicos Como Sushmita Sen Otra vez Quieren agarrar Del micrófono Y el presentador Se lo tiró Fue como Que bueno No te hagas la pelotuda Relajate un poco Que el conducto Soy yo mi amor Vos sos una piba Acá más Así que relajate Ahí está llena de locas Y Dios mío Las cejas La napia Yo no puedo creer esto No puedo creer Bueno después La de Venezuela La Denise Bueno la Denise Tiene una cara enorme Esta mujer Como carona Es como que le agarró Una reacción alérgica Le picaron 27.000 abejas No sé que le pasó A esta mujer Pero bueno Está como hinchadita ¿Qué se pasa? Correa Es como que Viste No sé que pasó Igual simpática Es frescura Tiene 18 años Se nota Es como una mina fresca Me gusta ¿Quién te pegó La pestaña postiza? Pero... Bueno después La de El Salvador Está sin cuello Desarrapada Encima Sin cuello Con un pañuelo En el cuello O sea el pañuelo Te hace tener menos cuellos ¡Cochina sucia! No 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 Y el hermano Chicos El hermano Estaba hecho un bombón Mostraron al hermano Y yo dije ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¿Qué pasó? Chicos El hermano Tiene que concursar ahí Contame todos tus secretitos sexuales Ya saquen esta ridícula Y metan al hermano en pelotas Ahí moviendo el pene Te comiste el chato De Rubén Por favor Encima muestran al hermano Tipo es una humillación ¿Entendés? Tipo flaca Tu hermano está más bueno que vos Mi amor Se burla de mi Mucho A mi chacarabio Bueno Después de Estados Unidos Hay esto Dios mío Que ya le asco como Miss USA Por todo el mundo Por todo el USA Tiene una nota de media carilla En la revista People Por favor Dios mío Habla bien igual O sea Si Es USA A ver que Cómo va a hablar ¿Y cómo te vas a hablar? Sí Estoy bien Sí Pero bueno Igual es como que no sé Mira demasiado fijo al conductor Es como que está todo el tipo Sí, sí, sí Yo salí en la revista People O sea Nunca miró al público Esta mina no conectó con el público Estaba como mirándolo fijo al conductor Ni siquiera pestañaba Se le secaron los ojos Una cosa inunda Chicos Me acabo también de dar cuenta Que no reaccioné A la interview De Puerto Rico Es una violación ¿Qué dijo la niña de Puerto Rico? La chica de Puerto Rico Quiere estudiar algo Que tenga que ver con la política Ella le dijo Que era el muchacho Que bueno Que era la política Y los pachens No suelen decir Ni good morning Mentirosas Los concursos Los pachens Son muy similares Por las relaciones Entre los seres humanos Por cómo uno se conecta Con diferentes culturas Por cómo uno Va haciendo su development En las relaciones humanas Y cómo se relacionan Y todo fantástico Me sorprendió Cómo habla el inglés Esta mujer Esta mujer habla muy bien En inglés Se ve que el abuelito El abuelito agarraba Y decía Hablame en inglés Mami En español No Español no Mi amor Hablame en inglés Talk to me en inglés Me acuerdo al tetrish Viste que estaba En Nintendo Al tetrish Bueno pues chicos Eveningang El traje de noche Esa noche El evening gang El traje de noche 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 Al final Yo me puse contento Sobre esto Porque las chicas Salen a desfilar Sin esas pendejas Ridículas Cantando Aunque la producción Me pida quedarme No me pienso quedarme Que suerte Ya ahí hubo un cambio Que me puso bien Yo dije Ay menos mal Después de 27.000 años Con la pendeja cantando Ay por favor Bueno después A ver Que me empezó El traje de noche La chica de Colombia Me encanta este vestido Me parece que es súper elegante Ella El arreglo estaba divina Cuello Espectacular Ojos Pantera Divina Fantástico Ojos verdes Tostada A ella El color le quedaba divino Un vestido que se puede usar hoy en día What a dress Divina Esplendida Después chicos La de Sudáfrica Un espanto Chau Adiós Después la de Canadá Que bonita Es muy bonita Ella El vestido A ver Me gustó Si es como negro Ustedes saben lo que yo opino De los vestidos negros Pero tipo Estaba bien Si Estaba bien El contraste de blanco y negro A ver Es algo que ya hemos visto O sea No es algo Es como medio un sueño Pero ella tipo Me encanta Me parece como que en conjunto Es preciosa Tipo Divina Después la de Trinidad y Tobago Chicos Acá la rompió yo Esta mujer Esta es mi favorita ¿Por qué supone? Esta es mi favorita ¿Por qué presupone? Le voy a decir una Es la primera vez Que yo veo el concurso Así entero Para hacer esta reacción Yo siempre vi como clips Pero esta mujer Es preciosa Ay Bueno Si El vestido me gusta Quizás Tipo le hubiese sacado Un poco de volumen A la cola Y le hubiese sacado Los guantes Pero ¿Cómo está luqueada Esta mujer? Ese pelo Esa cara Dios niño Le queda bien todo Que grosa Es una mujer hermosa Me encantó Amo a Trinidad y Tobago Un brindis Bueno se retiran Gracias Después la de Puerto Rico Usó el vestido de Diana Torres Y le puso un par de brillos El vestido de ella Es más barato Que la mesa No Igual está bien Simple Fina Me gustó Ok Después la de República Dominicana Chicos El vestido es sexy Pero no le ayuda en el cuerpo Es cuadrada 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 ¿Tenés menos forma Que un pochoclo? Chau señor Yo no te lo voy En Perú Bueno después la de India Tipo Yo no puedo ver ¿Qué horror? No puedo verlo O sea tipo Me hace mal a la cara ¿Qué mirás con esa cara De culo de mono? Me hace mal a la cara Me hace mal al brazo Me hace mal al tobillo Me hace mal a la uña Me pone mal Es como que digo Ay Dios mío Un asco Dios mío Qué feo Pero tú viniste A burlarte de nosotros Bueno después la de Venezuela Esta mujer Parece que con ese vestido blanco Parecía que se había comido 27 patties Esta mujer no sé qué pasó Sí estaba como una heladera Gracias por venir Es un Es el motor de un aire acondicionado Chau mi amor Después la de El Salvador Cada vez la cara Más en las tetas Igual el vestido estaba bien Ok Sí me gustó Me gusta el vestido El vestido estaba limpio La dejate de joder Repara que iba a ser Otra vez con un poco cuello Chicos El echarpe en el cuello ¿Para qué te pones eso? ¿Qué es esto doña Victoria? Ya encima el vestido El escote lo tenía hasta acá arriba O sea le quedaba grande de teta Si se estaba ahogando con el escote Más el echarpe O sea Así Patetic No entiendo qué pasó acá No entiendo qué pasó acá Sí No entiendo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ir al top 6 A ver ¿Qué me gustó de todo esto? ¿Qué me gustó más de todas? En lo que vi hasta ahora ¿No? Me gusta mucho Colombia Me gusta mucho Canadá Me gusta mucho Puerto Rico Y me gusta mucho Trinidad y Tobago Esas para mí son las cuatro mejores ¿Cómo te atreves? Vamos al top 6 Al top 6 chicos Trinidad y Tobago Excelente Excelente la Trini Divina USA Venezuela India ¿Por qué? ¿Por qué? Uno con vecinos querosa Bueno Dios No puedo creer Después Canadá Bien Excelente Y Puerto Rico Bien O sea De la verdad De las de ahí Las tres mejores Eran la de Trinidad y Tobago Canadá y Puerto Rico Por supuesto Pero chicos Por favor Ahí tendría que haber estado Colombia En vez de India USA Una verga Una verga Chicos El robo ya empezó acá Una cosa horrible La tramoya ya empezó acá Muy bien que lo sabes hipócrita Después voy a hacer una conclusión No Ay Dios mío estoy tan angustiado Bueno después la question La question que le hicieron a estas A ver la question a Trinidad y Tobago Yo estaba esperando que esta mujer lo haga bien Porque yo quería que esta mujer avance Yo tipo no me acordaba quien quedaba en el tercer puesto Yo pensé que estaba quedando esta pero no Vamos a ver que dijo Yo estaba hacerlo bien mi amor Y la pregunta fue Si tuvieses hijos que les enseñarías Ella dijo que ojalá tuviese una nena y un varón Porque le encanta la familia y los chicos No de nuevo no Y lo que les enseñaría Es que sean honestos con ellos mismos Y crean en ellos Sobre todo en el mundo en el que vivimos Que está rodeado de mentiras Que nos mentimos a nosotros mismos Que nos mentimos a otros Incluso si tú a Shakespeare To be Or not to be Muy bien Me gustó Después la de USA Ahí está Dios La de USA ¿Crees que el mundo sería mejor Si no hubiera fronteras? Y acá esta dijo Que no Que nada Que cada país Tiene sus propias culturas E historia Y que tuvo la oportunidad De conocer A un montón de mujeres En este certamen de Miss Universo Con diferentes culturas Y que esto afirma Lo que ella está diciendo Chicos Respondió genial La puta madre Esto hace más grande Mi odio contra ustedes Bueno después la de Venezuela Chicos Mierda Ella estaba como asustada Mierda La chica de Venezuela Estaba con pánico La chiquita pobrecita 18 años Así como que no sabía nada Ya se había morfado A sopapo y milanesa Esta mujer estaba Que no daba más Parecía que se había morfado A sopapo y milanesa Pero bueno Le preguntó Irene Que divina Irene Bueno Irene le preguntó ¿Cómo era Con las manos El pene más grande Que te has derrutido? Si no hubiera mundo mañana ¿Cómo pasarías Tu último día? Ay no sé A mí no me preguntes Please Porque hoy no es mi día Esta mujer dijo Con mi familia Con mi madre A ver chicos A ver 18 años ¿Sí? ¿Qué va a decir? Es obvio ¿Sí? Es obvio Es obvio Chiquita ¿Qué va a decir? Ahora somos todo La carneta de calza Ahora nadie comió un cagón Ahora nadie comió un sorete Estuvo mal lo que respondió A ver Tipo bueno Sí Un poco Qué sé yo Yo hubiese respondido Bueno No sé Ponerme en pedo Fumarme 40 porros Ir en pelotas A bailar con la gente En una plaza Y tocar tetas y pitos ¿Quién nos ha comido un sorete? Chicos Por favor Eso es lo que haría En mi último día de vida ¿Quién nos ha comido un sorete? ¿Quién nos ha comido un sorete? ¿Quién nos ha hecho una partusa? ¿Va a decir eso Una pida de 18 años? No Mónica Cafecito Bueno Después chicos La de India Si vivieses Discriminación sobre raza Discriminación racial ¿Qué harías? ¿Sí? Ella dijo Una frase Ay qué pesada Mi amor Que dice Bueno Si te doblas Te pasan por encima Esta mamarracha Pero si te mantienes firme Nadie te pisará Con un pelo escoba Un aliento Que me volteaba En tosica inmunda Gracias Lo dejo con mi abogado No hablo más Chao Gracias Bueno chicos La de Canadá Si volvieras a nacer Serías hombre O mujer ¿Quién te mostró El primer pito? Ella dijo Que mujer Que no se arrepiente De lo que logró Y de las experiencias Porque con la experiencia Te ayudan a crecer Y al crecer Aprendes a dar Y a editar Y lo que das Al otro Como herramienta Para la vida No respondió No respondió Eso es imperdonable Dios mío Estas mujeres Me ponen mal Me emociono Y me angustio Me emociono Y me angustio Me emociono Necesito Irme a A tocar un poco Leche Mucha leche Fantástico Ya estoy Ya estoy divino Ya bajé la tensión ¿Por qué insisten En verme sucia E impudica? Bueno a ver Puerto Rico chicos ¿Qué crees Que es lo más importante De este siglo? La de Puerto Rico dijo La comunicación masiva Porque nos permite Como ahora en el Miss Universo Que muchos países Nos vean Que la comunicación Es importante Para mantenernos conectados Bueno si Para dar abundancia Muy bien Estuvo bien La de Puerto Rico A ver Tipo si Me gustó De las preguntas Me gustó La de Trinidad y Tobago La de Estados Unidos Y la de Puerto Rico Si es por preguntas Creo que También es una Flor de sorongada Lo que acaba de decir Si Si es por preguntas No me pateen ¿Quién quedó? ¿Quedó la India? A tu chacra Cualca chicos Cualca No vos tenés Una cara de baqueteada Mamita En esa cara Hay una ruta Quedó USA Y bueno Comió bien Y quedó Canadá Chicos ¿Dónde está Trinidad y Tobago? Pero perdiste ¡Por qué monero! Trinidad y Tobago Transmitía ¿Entendés? Transmitía mucho más Y era mucho más bella Y era mucho más fresca Y era mucho más espontánea Que la de USA Y la de India ¿En la cabeza de quién? Por Dios y la Virgen ¿Qué hacían estas dos ahí? Ahí tendría que haber estado Trinidad y Tobago ¡Pero por favor! Cualquier cosa chicos Esto ya es tramoya A mano dar ¡Pero para no me toques! Pregunta final La pregunta final Era la siguiente Si tuvieses el poder Para elevar el estatus De las mujeres en tu país ¿Sos putish? O beskinesh ¿Qué harías? ¿Eres putish? O beskinesh La de India dijo Que les daría el poder De elegir Y lo que quieran hacer De sus vidas Para que puedan ser Más independientes Y libres Bueno Puede ser Puede ser ¿Ustedes qué opinen? Yo creo que puede ser No sé si tanto Pero yo creo que puede ser Me parece un escracho Esta mujer Me parece una falta Total del respeto Y tendría que haber estado Trinidad y Tobago ¿Qué hace esta De la India metida ahí? Sos una persona Que desvaría Sos una persona Con problemas Bueno Después la de USA Dijo Que nos vean Como a los hombres En términos de capacidades Y que nos traten Como CTP Por favor Después la de Canadá Dijo En Canadá Las mujeres Tienen más estudios Que antes Y todas van a decir Que nada Son todas divinas Ahora ¿De qué viven? Yo me pregunto ¿De qué viven todas? Y trabajos profesionales Y yo les diría Que continúen Con sus trabajos Para que puedan ser Más independientes Y las va a ayudar A progresar Bueno bien Estuvieron bien Dentro de todo ¿Qué sé yo? Bien Es como ahí Hay como toda una mecha Medio feminista Medio cosa rara Que tipo No Está perfecto Sí Pero no No sé ¿Qué sé yo? Más o menos Ninguna fue como Wow Todavía estoy enojado Que no quedó Trinity Venganza No estoy enojado Que no quedó Trinity Chicos Vengate Se va Sushmita Se va Sushmita Amo El look de Sushmita Chicos Amo Amo Que se haya vestido Con su traje indio Divina Ella Espléndida Hermosa Ella estaba hermosa Unos ojos Fabuloso Bien marcados Muy exóticas Chau chicos Chau Chau chicos Chau Chau chicos Los quiero Bueno y ¿Quién queda? Quedan estas tres ¿Quién se va primero O se va a Canadá? ¡Paren todo! ¡Paren todo! A ver de las tres Si era por belleza Tendría que haber quedado Ganada Ganar Directamente Pero bueno no Ustedes saben que esto no es un concurso ya de belleza Hace rato que no viene siendo un concurso de belleza Menos mal que lo que va a venir el año que viene genial y después vienen tres años de vómito Chicos 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 Pero bueno Vamos a ver Quedan las dos mujeres que a mi parecer son de terror Me pareces un espanto Toda tu producción y vos De terror Pero bueno Estados Unidos Estaba menos maquillada Tenía las cejas menos pintadas ¿Qué se yo? ¿Vieron esas? Respondió bien Y gana Estados Unidos Si no sufrimos una alucinación colectiva Que puede ser producto de nuestro deseo A mi me pasó Ganan a Chelsea A Chelsea Smith Es Miss Universo 1995 Es una corona choreada Callate la boca Es una corona choreada chicos Es una corona choreada ¿Ok? ¿Por qué? Para ver Le abrieron el camino a esta mina A ver Todo bien Pero ya El top 3 en mi opinión Tendría que haber sido Canadá, Puerto Rico y Trinidad y Tobago ¡Fuera! Le dije fuera con esta corona Ya la Chelsea No tendría que ni haber llegado al top 6 Hay que calmarla Porque no me sorprendió Ni en el traje de baño Ni en el traje de noche Que le quedaba horrendo ese vestido Y no vi una cosa que ¡Ay! Me puso piel de gallina Tipo Shine Raro Está todo tremendamente mal Ya tipo Obvio A ver Tipo La flaca agarra el micrófono Y la rompe ¿Sí? Aunque no conectó demasiado para mí Es como que una mina así Bastante predecible Tampoco es como que dijo ¡Oh wow! Es la socio ¿Entendés? Cuando entraron No los aplaudió nadie No, no, no Esto fue choreado Fue robado Tipo Me da muchísima pena Que esta mujer haya fallecido Como ser humano ¿No? Pero tipo No, no se merecía Ni en pedo Ganar el Miss Universo Esta mina No la juna Nadie Así que bueno Ya está chicos Hay que ser objetivos ¿Viste? Que haya fallecido No significa que tenemos que hablar Todas glorias ¡Ay dejaste sin palabras! Ya Habrá sido una muy buena persona Muy buena amiga Divina Espléndida Pero como Miss Universo Flaca La verdad que no No, no Nadie te vio Yo no te vi Como Miss Universo Ahí tendría que haber ganado Canadá de ese top 3 O Trinidad y Tobago La tendrían que haber puesto Para que pueda llegar a hablar Porque Trinidad y Tobago Era lo más hermoso Que había en ese concurso Alucinante Realmente espectacular En mi opinión chicos Esta no se merecía Ni llegar al top 6 Ahí había choreo Ahí la organización Puso guita No me jodan El nivel del mamarracho No me jodan Así que bueno chicos Nos vamos a ver El próximo reacción Con una de las mejores reacciones Que tengo ganas De hacer Está buenísimo ¡Ay que bueno eh! Esta es la que tengo ganas De hacer Alicia te amo Suponete que mi abuela Que vive en Lanús Hay que explicarle Quien es Gabriela Figueroa Y quien es Johanna Chau chicos chau Los quiero Me voy con la Mickey Moto Con la Mickey Kiki Y les mando un besito A todos Y se suscriben Y le dan a la campanín Y le dan a la campanín Tinguilingiling 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 Tinguiting Tinguiting Y chicos Nos vemos en el Miss Universo 1996 Con la Chandler Crown puesta Viendo A la divina A la sexy A la maravillosa De la Machado Que cambió La forma de concursar En el Miss Universo Miss Universo Los quiero chicos Cuídense mucho Cuídense muchito Y síganme En Instagram Y acá Y compartan No sean putas Chau chicos Ok Los quiero Alucinante Realmente Espectacular